América Latina es el hogar de 160 millones de jóvenes que necesitarán educación en los próximos años. Actualmente, cerca de 30 millones de estudiantes cursan más de 60.000 programas en 10.000 instituciones educativas. Si bien es cierto que, en 1970, apenas habían 1.9 millones de estudiantes universitarios en nuestros países, a los 30 millones que ya estudian hoy, se sumarán muchos millones más, para quienes la oferta de educación superior es a todas luces insuficiente, en cantidad y calidad. En 2017, el 71% de los estudiantes que cursaban algún grado por Internet manifestó que la educación en línea valía su costo, y para 2022, esta cifra llegó al 87%. Pero, hay tres datos que son más relevantes. 1. América Latina aún tiene cerca de 244 millones de personas sin acceso a Internet. 2. Estudios serios calculan que el 65% de los estudiantes que ingresan hoy a la educación primaria, tendrán ocupaciones que aún no existen. 3. Con los avances en la inteligencia artificial y la automatización, se calcula que, en los próximos 30 años, en América Latina y el Caribe, el 50% de los empleos habrá tenido un alto grado de automatización. Estas brechas se deben cerrar y pronto, y cambiar el modelo educativo es urgente. La noticia del siglo es que, para América Latina, llegó la era de la educación digital. Así es, la educación por Internet, la cual ofrece grandes ventajas en acceso, costo y calidad. Los jóvenes podrán estudiar desde donde quieran y puedan, por un costo muy accesible y con los mejores profesores del mundo. Si buscan, encontrarán calidad y variedad de programas para todos los gustos y necesidades, y desde todas las geografías del planeta. Ahora bien, aparte de que los jóvenes latinoamericanos tengan la oportunidad de educarse, el pensum y el contenido de las carreras debe adecuarse, primero, a la demanda del mercado laboral del futuro, y segundo, deben llevar un contenido sociopolítico, económico y de formación cívica que ofrezca claridad a las nuevas generaciones respecto a los valores de la libertad, la democracia, la división de poderes y el respeto a la ley. Al mismo tiempo que se exponen y se denuncian los males que destruyen las naciones, populismos, nacionalismos, autoritarismo, corrupción, impunidad y políticos deshonestos. En un mundo donde la desinformación, el engaño y la mentira pretenden vestirse de verdad para llevar a los pueblos a la pobreza y la esclavitud, los jóvenes deben estar preparados para ser buenos profesionales y también buenos ciudadanos para defender sus democracias y su libertad individual. La tarea más importante del siglo XXI es ofrecer la educación que los latinos necesitan y merecen, con docentes científicos, creativos e innovadores, que ofrezcan las herramientas y el conocimiento que exige el mundo de hoy. Esto será posible gracias a la educación digital. Tener éxito y alcanzar desarrollo y bienestar puede ser realidad para los latinoamericanos. El tren del futuro que ya llegó está en la educación, el único camino a la redención de los pueblos. Síguima de la educación. Tener éxito y alcanzar desarrollo y bienestar. Gracias.